No me importa lo que pienses ya de mí, ni que digas que ya todo terminó. Si tú sabes que hace tiempo ya no existe para mi alma embriagada en otro amor. Yo nunca creí poder amar como te amé. Yo nunca creí poder soñar como soñé. Yo nunca creí poder creer con tantas fuerzas. Yo nunca creí poder de ti olvidarte. Y hoy ya lo ves, no eres nada en mi vida. Compréndelo así, no lo olvides jamás. Y quiero que sepa que mi alma está llena de un nuevo amor. Y ese sí es un amor. Yo nunca creí poder creer con tanta fuerza. Yo nunca creí poder de ti olvidarte. Y hoy ya lo ves, no eres nada en mi vida. Compréndelo así, no lo olvides jamás. Y quiero que sepa que mi alma está llena de un nuevo amor. Y ese sí, ese sí es un amor. Y ese sí es un amor. Y ese sí es un amor. Y ese sí es un amor.